¡Eh, Mic Mic! ¿Estás listo? ¿Listo para qué? ¡Bájame ahora mismo! De acuerdo. ¡Yo te mato! Prométeme que no volverás a hacerlo. Esta vez va a entregar un bebé a un candidato de la jefatura de todos los bosques de América. En nuestros bosques, para ser gran jefe antes hay que ser padre. Y John Grizzly no tiene ningún hijo. Estaré aquí en las elecciones. Alguien debe robarle el bebé y traérmelo a mí. ¿Dónde está el bebé? ¿Otra vez? ¡No! ¿Y qué hago yo con este osedno? Hay que ponerse en marcha y ayudar a entregar a este bebé de Grizzly en América. Pues hora de ponerse en marcha. ¡Soltado, amarras! Este octubre... Amiguito, ¿listo para llegar a tu casa? ¡Que no se escapen! ¡Listos para el impacto! ¡Vamos! Desde ahora volaré en primera clase. Disfruta de esta gran aventura. Tú, con todas tus hienas, iréis por el cañón y lucharéis por tierra. Lo pasaremos genial. No hay tiempo que perder. ¡Ahí están! ¡Cogedlos! ¡Olvidéis que os enfrentáis a la mejor cigüeña mensajera! Operación Bebé Oso. Soy un panda gigante mago y esta es mi varita mágica. Y ahora veréis mi primer hechizo. ¡Echizo! Próximamente, solo en cines.